Las relaciones Moscú-Wosinton atraviesan su momento más bajo en décadas. El desplante del presidente Obama a su homólogo ruso Vladimir Putin al cancelar la entrevista en la cumbre del G20, la anulación de la visita que tenía prevista Moscú el mes que viene, es para todos los analistas la consecuencia de unos desacuerdos que van más allá de la negativa rusa extraditar a Estados Unidos, al analista de información Edward Snowden. Este es un movimiento cargado de dramatismo y según los medios estadounidenses no se había cancelado una entrevista presidencial en las últimas décadas a iniciativa de Estados Unidos. En el lado ruso hay que retroceder hasta el soviético Nikita Khrushchev. Canceló su reunión con el presidente Eisenhower cuando fue derribado un avión espía estadounidense y su piloto en 1960 sobre territorio soviético. Los desacuerdos Obama-Putin están presentes en todo el mapa. Para subrayar el aspecto personal, Putin le ha enviado un telegrama lleno de buenos deseos al expresidente George Bush que se recupera de una intervención quirúrgica.